La presencia de personas en condición de calle en Lotes Baldíos a lo largo de Pérez Celedón aumenta y se vuelve más común. Sobre este tema en la Municipalidad Generaleña fueron claros de la importancia de las denuncias sobre estos casos para que sean atendidos de forma integral por las autoridades. La misma intervención del Ministerio de Salud porque hay temas de órdenes sanitarias de por medio se han abordado de esta forma. Así que es importante que los vecinos sepan que estamos en anuencia de colaborar en su momento para todo este tipo de problemáticas y que sean las denuncias en tiempo adecuado. Que no dejemos que se metan más tiempo de la cuenta y poder movilizarnos y que así sean menos los desechos o las cosas que tenemos que remover o derribar. El Jerarca Municipal indicó que ya se vienen atendiendo las situaciones tanto en propiedades como bajo los principales puentes en el cantón. Así es, bueno, tenemos que ir atendiendo los diferentes focos, los diferentes puntos. Este no es el primero que se atiende de esta manera debajo de los puentes. Hemos tenido que ir atendiendo diferentes focos que se hacen de esta forma y entre nosotros, Municipalidad, Fuerza Pública. El tema de las personas en condición de calle es un asunto que preocupa a los vecinos del Valle del General.